¡Tú! 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 ¡Exitación! Es que todo me parece genial. ¡Ay, a mí también todo me parece genial! ¡Qué capítulo pincho nuevo! ¡A la mierda! ¿Qué está pasando? ¡Qué bueno, está bien! Lo voy a disfrutar porque está todo bien. ¡Claro! ¡Qué bueno que es tener un bicho loco! ¡Vení, bicho loco amarillo! ¡Hacerte amigo de este! ¡Hacerte amigo! ¡Hacerte amigo para que seamos amigos todos! Porque ser amigos me parece genial. ¡Genial! ¡Genial tener amigos! ¡Hoy presentamos un día positivo! ¿Te flasheé cualquier cosa? O yo también estoy flasheando cosas. Me parece que todo es culpa de este bicho. Tenés razón. Desde que está que flasheo cosas positivas. Lo quiero mucho. Me gusta. Me gusta que esté. Quiero que esté. ¿Qué te pasa, brú? ¡Estoy re loco! ¡Re loco! ¡Re loco! ¡Aguante bicho! ¡Aguante bicho! ¡Aguante bicho de la droga! ¿Por qué no te fijás en el Pokédex? En el Pokédex ese talito que tenés. Me gusta tu Pokédex. Me gusta, miráse bien. ¡Me lo comí! ¡Me comí el Pokédex! ¡Ay, te comiste el Pokédex! ¡Ay, me parece muy bueno! ¡No necesitamos el Pokédex! ¡Porque yo soy el Pokédex! ¡Debe ser! ¡Debe ser! ¡Debe ser! ¡Debe ser! ¡Debe ser! ¡Debe ser! ¡Dale, porro! ¡Debe ser! ¡Debe ser! ¡Debe ser! ¡Debe ser! ¡Debe ser! ¡Debe ser! ¡Que nos hace tarados! ¡Es verdad! ¡Es un bicho así psíquico! ¡Que con tal trepara hacerlos volver locos! ¿Los Pokémon psíquicos? ¡Sí! ¡Los Pokémon psíquicos! ¡Son re locos! ¡Así es! ¡Nuestra táctica es volverte loco! ¿Drucas para qué? ¿Qué dijo? ¿Por qué dijo eso? ¡Me la bajás! 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 ¿La estás careteando así? ¡No te hagas el loco! ¡Nosotros también ya nos bajó! ¡Sí! ¡Me la bajás! ¡Me estoy haciendo loco, porque... ¡Qué bueno, no estás loco! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡¿Por qué? ¿Por qué huyen de...